... Bueno, vamos a ver, Rosana, te centro como ayer la pelota. Vamos a ver, el hombre, o sea, ese estornudo, que es un estornudo en el PSOE, pero los estornudos del PSOE acaban siendo la gripe en toda España. Es una tradición. Bueno, Vieto, Tomás Cuesta, Isabel Sandro, sean bienvenidos. A ver, ¿cómo recibe la prensa hoy? ¿Se abre de capa? ¿Se va a Portagallola? ¿O disimula un poquito? Porque yo he visto que el país, por lo menos lo que vi yo esta madrugada, es que lo disimulaba y no decía nada de la cuestión nacional. Pese a que Cebrián ahora resulta que, eso es verdad, en otro periódico, en el diario El Mundo, dice que la Guardia Civil tiene que intervenir en Cataluña a llevarse a más, etcétera. Bueno, pues hay que decir que en la prensa de papel hay que buscar la noticia, hay que buscarla en las portadas, si no me equivoco, si no he observado mal, la única en la que aparece es en la del país, precisamente. Pero sí, pero dice, yo la que vi, la última era Podemos y no sé qué cosas. Los sindicatos. Y los sindicatos. Sánchez ofrece una alianza a Podemos y a los sindicatos. Pero eso no es lo importante. Y eso es en el país. Hay que irse a la digital para encontrar, bueno, pues más análisis sobre lo que sucedió ayer en el Círculo de Bellas Artes. Por ejemplo, en Libertad Digital, nuestra compañera Ketty Garat nos resume perfectamente lo que dijo ayer Pedro Sánchez. Propone suprimir el artículo 2 de la Constitución para que España sea plurinacional. Es lo que ella destaca en su titular. Y aparte, bueno, la lista de los que allí estaban. Que es impresionante. Y bueno, entre los que allí estaban, pues por ejemplo, Margarita Robles, que es independiente, pero estaba en primera fila. Sí, pero no sabía que era independentista. Junto a Pedro Sánchez, acompañándole. También Odonel Orza, también, por supuesto, Zayda Cantera. También estaban Manu Escudero y José Félix Tezanos, que era el director de la revista Temas. Bueno, que siempre ha sido el empleado, el escriba de Alfonso Guerra. Que pidió hace tres días en Sevilla, ahora que se ha retirado se pone campanudo. Pidió lo mismo que Cebrián, pero es verdad que no en su periódico, donde siempre ha protegido el separatismo catalán. Y ha atacado a los que lo criticábamos ferozmente. Pero también que vaya a la Guardia Civil. Ahora se acuerdan de la Guardia Civil. La última vez que dijo Barrio Nuevo, hemos descubierto a la Guardia Civil, que era una cosa que los españoles conocían de hacía bastante tiempo. De antiguo. Fue para montar el GAL. O sea, que imagínate para lo que lo descubrió. Te advierto que no hay nada que le guste más a un socialista que que se le cuadre a un Guardia Civil. Que se le cuadre. Bueno, bueno. Eso le encanta. Bueno, en voz populi, atención al siguiente análisis que hace. Sin el PSOE camina hacia la escisión. Pedro Sánchez ajusta cuentas con Susana. Este es el titular con el que presentan la noticia. Dicen que si gana Sánchez las primarias y consigue formar después una ejecutiva afín, volverá a tender la mano a todas las fuerzas que después del 20 de diciembre, y en menor medida después del 26J, trabajaron para retirar al Partido Popular del Gobierno, porque este es otro de los puntos en donde ayer insistió Sánchez. Hablabas tú antes de... ¿Quién dice líneas rojas, no? Pues sí que pronunció la expresión líneas rojas. Pero si todas las gansadas, todos los latiguillos y lugares comunes los pronuncian uno de otra de otro. Este y Soraya es el mismo género. Además, todo lo que dice Sánchez, todas estas ocurrencias a las que se ha abrazado últimamente, se deben a su deseo de ser presidente del Gobierno, como sea, con quien sea. Pero no, pero rápidamente. Él no tiene ningún principio, ninguna idea, ni ninguna convicción, ni nada. Como estuvo a punto de serlo. Como estuvo a punto de ser. Y hubiera con otro programa. Está movido por el rencor de que le quitaran ese caramelo y el anhelo absoluto de sentarse ahí en la mongroa. Pero es que el que le quita el caramelo es Pablo Iglesias. Le bastaba abstenerse. Es verdad que el programa era un programa de Ciudadanos más que del PSOE. Por eso la alianza. Pero le hubiera bastado abstenerse a Podemos para que el PP se hubiera tenido que renovar, porque Mariano se hubiera tenido que ir con el Berberecho a Pontevedra, etc. Y además hubiera tenido el PSOE la posibilidad de centrarse con una idea nacional, con Ciudadanos. Es decir, el programa que presenta, aunque es más de Rivera que es suyo, es del PSOE que podía firmar Paco Vázquez. Es decir, era un PSOE. Bueno, y ahora, a los tíos que se negaron, que le dijeron que era el partido de la Calviva, que han preferido que sea Rajoy presidente prácticamente hasta la eternidad, porque lo que le han firmado es un cheque sin edíe y además renovable continuamente. O sea, esto para Mariano le ha venido Dios a ver. A España no, para España esto es un destrozo total, pero es a él al que Podemos impide. Podemos. O sea, no es Ciudadanos, no es el PP, es Podemos el que impide que llegue a la presidencia. Y ahora resulta que se ofrece a Podemos. Pero él tiene interiorizado que quien se lo ha quitado es su partido en aquel congreso en el que el comité famoso y en sus rencores contra Susana y contra Rubalcaba y contra Felipe y contra él. Vamos a ver, él puede inventarse lo que quiera. Si él hubiera sido presidente, un momento, si él hubiera sido presidente, no lo hubieran defenestrado. Si él se hubiera abstenido, como quería el partido, como al final hizo, para que fuera Rajoy presidente, que solo con su abstención y como él, él tenía preparado, si se ha publicado que lo tenía preparado, no lo hubiera defenestrado nadie. El problema es que como no puedo ser presidente con la derecha, voy a ser con la izquierda, que no me ha dejado ser presidente. Vete a freír espárragos, hombre. Eso es lo que él tiene interiorizado. Lo que él tiene interiorizado es... Él se ha inventado una novela. Pero él está actuando en función de esa percepción suya. Y esa percepción suya es que a él, su propio partido, le ha impedido ser presidente y que hay que vengarse como sea y que él tiene que ser presidente como sea. Pues no fue su partido, que fue Pablo Iglesias. Este partido es uno que está en manos de los traumas psicológicos de un personaje. Yo creo que lo más significativo de ayer era la miseria intelectual, conceptual del discurso. No había ninguno. Se confunde todo. Habla otra vez del neoliberalismo. Viene del neoliberalismo y el conservadurismo. ¿De qué está usted hablando? Yo lo vi, acababa de ver, de pasar la tercera entrega de la entrevista con Escotado. Y cuando hablaba de Kauski, del socialismo democrático, que realmente el que pone una barrera frente al socialismo criminal determinado. De la gente que dice, bueno, hay que redistribuir la riqueza para alcanzar la paz social. Bueno, una de las cosas que comentamos ahí es que es probablemente el momento más noble de la historia de la socialdemocracia es cuando Kauski le dice a Lenin... El renegado Kauski. La revolución proletaria, el renegado Kauski, que contesta a Lenin porque le hace un daño tremendo. Le dice Kauski, vamos a ver, lo suyo es una dictadura criminal. Está asesinando en masa a los socialistas rusos, eh, conviene recordarlo. Pero hay una parte del socialismo que se ha hecho comunista y otra que mira otra parte. Por cierto, fórmula que llega hasta hoy. Y entonces le dice Kauski, y si se descubriera que para las masas obreras que representamos en nuestros sindicatos y en nuestro partido es mejor el capitalismo que el socialismo, sin ninguna duda tendríamos que abrazar el capitalismo. Claro. Esto lo dice Kauski porque es la verdad. Pero es que en Francia sucede lo mismo con la escisión que se produce en el Partido Socialista francés. Es decir, hay un socialismo que dice... Hay el célebre artículo, democracia o bolchevismo, del que había sido el ministro de la guerra en el gobierno de Francia durante la guerra mundial. Bueno, lo ven clarísimo. Y este mendrugo que dijo en la misma sesión de investidura que Pablo Iglesias quería traer aquí la dictadura comunista que no trae más que el hambre y la miseria a los pueblos, además de la represión, ahora resulta que se entrega a Podemos. Pero es que el fallo, el drama de la socialdemocracia triunfa en Europa cuando convence a la gente de que se puede ser socialista y demócrata, cosa que... Que lo era antes ya. Pero Federico... Pero que la gente dudaba con razón. Después de haber visto lo visto, que eso pudiera ser. Pretender que Pedro Sánchez sepa quién es Kauski. Bueno, exactamente. Es decir, el gran drama que tenemos es que la clase política española ha empeorado considerablemente. Pero muchísimo. Yo el otro día escuchaba a Landelino Lavilla y no es que Landelino Lavilla fuese una cumbre del pensamiento occidente, pero, hombre, entre aquel hombre y los perfiles que hoy tienes, un Errejón, un Pablo Iglesias, un Pedro Sánchez o otros... Te olvidas de Irene Montero, la pensadora. Irene Montero o la propia Levy. Es decir, es que estamos absolutamente en la nada. Mailloteles. Mailloteles, el filósofo Mailloteles. Un poco es que tengamos unas mentes... No, pero, perdón por eso, pero en esa entrevista recordamos, porque este es un momento, siempre se ha dicho... Es que es muy importante. Siempre se ha dicho, ese es un momento clave. O sea, yo que estoy escribiendo un libro sobre el comunismo, he estado trabajando sobre todo ese momento, que es esencial. En ese momento la socialdemocracia ha evolucionado en toda Europa, cuando Lenin da el golpe de Estado, contra la democracia rusa, contra el gobierno provisional presidido por el socialista Kerensky, que ya ha proclamado la república... Que han votado 100 millones de personas, incluidas las mujeres. Por supuesto, las primeras y últimas elecciones libres que ha habido en Rusia, de verdad, fueron las de la Asamblea Constituyente. El 75% votó contra los bolcheviques, así que disolvió la Asamblea Constituyente. Pero se había producido un proceso que se frena entonces, por el cual los socialistas estaban en el Parlamento. Eran hasta fuerza primera ya en Alemania. Estaban, habían estado, están en la Guerra Mundial, están en todos los gobiernos. Forman parte de todos los gobiernos de unidad nacional de todos los países. Los sindicatos, son sindicatos de verdad, donde los que hay son trabajadores que cotizan. Y hasta Engels, lo último que dice, que recordamos con escotado, a la vez que dice Sokowski, el viejo Engels al final reconoce que Marx seguramente se ha equivocado en lo de que los obreros tienen que vivir por una miseria, porque es evidente que cada vez viven mejor, y que a lo mejor hay que reformular la idea de que con el capitalismo viene más miseria, porque lo que es evidente es que no viene más miseria. Se ha inventado en Alemania, con Bismarck, esa alianza de aristocracia y proletariado, que es típica, que luego se copia también en parte en España y en otros países, que es el que crea la seguridad social moderna, que es un triunfo para los sindicatos y para la socialdemocracia tremendo. Bismarck también quiere desplazar a la burguesía. Claro, porque a la burguesía, que era el elemento disolvente... ...as alturas que superan con mucho el nivel de Sánchez... Bueno, pero perdona, bueno, pues mira, oye, en 40... Si Pablo Iglesias no sabía ni quién era Pricewaterhouse, ¿qué va a saber? Pero si decía que había un referéndum de independencia en Andalucía. En el 78. Bueno, pues recomiendo, está mal, ya que lo has dicho, porque además el tercer tomo de los enemigos del comercio de Escotado, que es una obra absolutamente asombrosa, porque ya es, con todo lo que hay en Internet, está basado en toda la monstruosa información... Le ha llevado casi 20 años acabar el libro. Bueno, es que toda esa parte, que es importantísima, la división entre socialistas y comunistas que llega hasta hoy, que explica todo, incluyendo la mentira sistemática sobre el comunismo, que también hace entonces, todo viene de esos años. Los años finales de Engels, de Kauski y los primeros de Lenin y Trotsky. Todo está ahí. Todo lo que ha pasado después, en el siglo XX hasta ahora, está ahí. O sea que, en 40 minutos... Sí, lo podemos alfabetizar a... No era Stalin. No, bueno, Stalin es el que hereda la cosa. En algunas informaciones, por cierto, también en la prensa digital, fuentes de Ferrat confirman que las primarias las ganaría, creen que con un 40% Susana Díaz, pero que Pedro Sánchez estaría muy cerca. Y que el tercero sería Pache López. Que no sé qué pintáis, dicho sea de paso. Si se retira, igual la cosa se complica. Bueno, Securitas... Si se retira Pache López, se complica. Securitas directo, no hacía su ascensor. Porque como no se espabile Susana, como no viene, ya se dice en Aragón, el piazo, el huerto, o lo labras o te lo labran. No, pero ella está esperando, porque la tesis de ella es que una campaña tan larga, lo único que hace es ir a peor, ir a peor, pero a peor entre todos. Sí, pero una campaña tan larga, al final, el que menos tiene que perder es el que gana. Y el que menos tiene que perder es estornudo. Bueno, pues tecnología SoxSensor de Securitas Direct es esa alarma capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu domicilio, en tu comercio, en tu negocio, en tu despacho. Protege lo que más te importa con la alarma Securitas Direct. Llama ya al 900-130-900. 900-130-900. Bueno, Colacell, Vanessa. Un complemento natural que nos va a ayudar a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías. Con uno o dos sobres al día fuera de las comidas es suficiente y lo podemos encontrar en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural, si es que lo tiene todo. Bueno, y en el corte inglés que tenemos el día... Sí, en el corte inglés tenemos, aparte del carnaval, vamos a hablar del descanso, que también es muy necesario. Bueno, tú imagínate lo que puede ser el carnaval en Ferraz. Ya. O sea, todos disfrazados de todo, o sea... De policía, ¿no? Es el ex... Es el de la temporada. Se detendrán unos a otros. Ayer hablabas del Culture Club, ¿no? Sí, sí, sí. Boy George y Salguedejas y tal y cual. Está bonito. No, pero se lleva el de policía mucho este año. Mejor el de policía. Están pidiendo mucho los niños, quieren orden niños. Mejor, porque la última versión de Boy George, que es el jiveja este de... Me gusta mucho ese análisis que hace Elia de quieren orden. Quieren orden. Hombre, claro. Orden y ley. La gente quiere orden y ley. Siempre, ha querido siempre. Sobre todo el pobre. El rico ya se arregla por su cuenta, pero el pobre necesita ley y orden. El niño, no sé yo si les mola tanto, pero bueno. Perdona, el niño cuando abuse en Dael, enseguida quiere ley y orden. Ricos y pobres tienen que tener un colchón para descansar, eso está claro. Y en el corte inglés, mira, pues hay para todos, porque hay un 50% de descuento en los colchones y si te llevas la base de la misma marca, que es necesario llevársela, pues tienes un 10 adicional. A lo mejor por eso se ha alzado Sánchez, porque no tiene un buen colchón. Puede ser, el descanso es importante. Por eso se echó a correr, se ha tirado todo el verano, gastando, por cierto, una millonada, que al suegro millonario en las redes de saunas gay y tal que tiene, que dice que vendió, supongo que las habrá recuperado, porque si no vaya a negocio. Bueno, entre ellas la mayor sauna gay de Europa, que es Sauna Adán. Yo cuando vi a Pedro Sánchez de espalda, digo, pues esto es un anuncio del suegro. No, está imponente, hay que reconocer de espaldas que ha sólida arquitectura. Cabecica poca, ¿verdad?, pero de espaldas muy bien, ¿no? Es como la infanta Elena, o sea, impresionante. Pero yo es que no acabo de entenderlo. O sea, cuando pienso el disfraz que se puso por ir al carnaval en la investidura. La bandera de España, de 14 metros, con la gogó de Llobrega dando saltos delante y amenizando el espectáculo y tal. Y ahora, diciendo que él es más separatista que los separatistas, porque lo de cargarse el artículo 2 no lo ha dicho ni Jonqueras. Nadie, no, 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 ya directamente dice, Podemos dice que he derecho a decir. No, no, yo decido y me cargo esto. ¿Qué pasa? A ver, ¿quién es más chulo que yo? Tremendo, tremendo. Como le decía a Pedro J cuando jugaban al ping-pong. Dice, atractivo, no. Sexy. Él es así. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Porque los sueños empiezan a hacerse realidad. En el lugar donde los soñamos, Galería del Coleccionista presenta el conjunto Grand Chateau. Luminoso, cálido, elegante y muy versátil. Grand Chateau reúne todo lo que necesita para transformar su dormitorio de mil maneras distintas. Un maravilloso adredón reversible, por un lado con la armonía y la suavidad del tacto raso. Por el otro, el cálido abrazo del tacto mutón, que arropará sus sueños con la delicadeza que merecen. Junto a él, cuatro cojines a juego, con el mismo diseño reversible y un elegante cojín redondo. Todos ellos con detalles de pasamanería de gran lujo. Grand Chateau, dos diseños exclusivos en un solo conjunto para disfrutar cada día de un dormitorio diferente, por solo 10 euros al mes sin intereses. Llame ahora y haga su reserva. Galería del Coleccionista Un gran reloj simboliza las aspiraciones que llevamos dentro. Por eso, la nueva creación de Lanscott solo podía llamarse símbolo. Es un cronógrafo deportivo de altísima precisión. Que combina la elegancia del oro de primera ley en la caja y eslabones, con el enamel negro en la esfera multifunción y el bisel móvil. Un diseño intemporal, detalles de gran lujo y una certificación rigurosa. Así es el nuevo cronógrafo símbolo de Lanscott. Corazón suizo por dentro, acero y oro por fuera. Ahora puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses. La nueva creación de Lanscott solo podía llamarse símbolo. Si usted echa de menos una gran noche de descanso, una de esas noches que le hacían levantarse lleno de energía, entonces, enhorabuena, porque ya puede disfrutar del nuevo colchón élite de Club Natura Descanso. Es justo lo que esperaba para poder dormir cada noche de un tirón. El colchón élite es una creación del Instituto Europeo de Calidad del Sueño, la entidad internacional más prestigiosa en tecnología del descanso. Gracias a su sobrecolchón Topper Plus y su material Visco Instant, proporciona la sujeción y la temperatura perfectas en cada zona del cuerpo. El colchón élite de Club Natura Descanso es una nueva dimensión de comodidad, hasta en la forma de pago, porque ahora puede conseguirlo por solo 12 euros al mes sin intereses. Llame ahora e infórmese sin compromiso. Y recuerde, con todas las garantías de Club Natura Descanso. Bienvenidos a la tienda de Galería del Coleccionista. Es un auténtico placer compartir unos minutos con ustedes y hoy vamos a mostrarles un reloj increíble de alta relojería. Sin duda, María José, es uno de mis favoritos. Aquí lo tengo, es el reloj Attitude Automatic. No me extraña que te guste, David. Es un relojazo realizado en emisión numerada. Además, es un esqueletón, por lo que a través de la esfera y la trasera podemos ver su maquinaria de 21 rubíes funcionando con una increíble precisión. Todo un espectáculo. Así es, con 21 rubíes, que se dice pronto, además de esqueletón, el Attitude es un modelo automático. Así que funciona sin pilas ni baterías, ya que convierte en energía cada movimiento de nuestra mano cuando lo llevamos. Es una auténtica obra de arte. El diseño es increíble. La caja octogonal le da mucha fuerza y además es de acero quirúrgico de alta calidad, acabado en oro. Y el detalle de su bisel doble queda muy bien. Tiene dos acabados de alta relojería, oro e IP black. Un lujo. Y hay más, porque la correa es de piel genuina y el cristal de zafiro de la esfera es prácticamente irrayable. Desde luego es un portento de reloj, David, pero aún nos falta contar lo mejor. Así es, porque ahora pueden conseguir este fantástico reloj a un precio alucinante. Por solo 10 euros al mes sin intereses, el Attitude Automatic puede ser suyo. ¿Lo quiere? Pues conseguirlo es facilísimo. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que aparece en pantalla o entrar en galeriadelcoleccionista.com. Allí podrá informarse sin compromiso. Si se decide, le llegará a casa sin gastos de envío y en un estuche de lujo con todos sus certificados y garantías. Venga, pueden empezar a llamar ya mismo. Recuerden, por fin pueden conseguir el reloj que siempre han querido por solo 10 euros al mes. Reloj Attitude, el esqueletón automático con 21 rubíes y acabado en oro. Les dejamos con el spot. Hasta pronto. Adiós. Galería del coleccionista presenta, en una edición rigurosamente enumerada, una creación única de la alta relojería, el reloj Attitude Automatic. Attitude Automatic, toda una obra maestra de diseño, ingeniería y belleza. La magia de 21 rubíes, caja de acero, el oro, cristal con tratamiento zafiro. Si un reloj pudiese soñar, soñaría con ser un reloj así. Pero usted no necesita soñar para conseguirlo. Puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses. Llame ahora y reserve hoy mismo su Attitude Automatic en edición numerada y certificada. Toda una obra maestra de diseño, ingeniería y belleza. Con la garantía de Galería del coleccionista. Hay joyas que parecen haber sido creadas para coronar toda una vida. Como el anillo Tiara Real de Galería del coleccionista. Una bellísima tiara de oro y diamantes. Una joya majestuosa. Con nada menos que un quilate de diamantes en talla brillante y baguette, cuidadosamente engastados en oro. Tiara Real es la joya eterna que pasará a formar parte de su patrimonio familiar. Una joya que será apreciada y admirada por una generación tras otra. Tiara Real. Una de las joyas más deseadas de Galería del coleccionista en la que se combina la belleza y el valor material. Y que se entrega con su certificado de autenticidad, avalado por un prestigioso laboratorio gemológico. Infórmese sin compromiso sobre cómo conseguir ahora su anillo Tiara Real. Lo podrá pagar en cómodos plazos y por mucho menos de lo que imagina. Es la joya eterna que pasará a formar parte de su patrimonio familiar. Tiara Real. Con la garantía de Galería del coleccionista. Bueno, el tiempo está muy revuelto. ¿Para qué febrerillo es loco? Pues si es que siempre ha sido así. Hoy no toca lluvia ni nieve, ni bajas temperaturas, pero hay un viento sobre todo en todo el sur de Andalucía. Tremendo, vaya alerta, naranja. Borrachas de viento fuertes son muy fuertes. Así que atención en las carreteras costeras, de manera especial, en Cádiz, en Málaga, en Granada y Almería. Se libra Huelva porque está ahí un poco en un rinconcito. Ya llegará. Y además, en Canarias también puede haber tormentas, de esas tormentas secas canarias, que son también peligrosas para la conducción. Las temperaturas van subiendo, poco a poco, pero van subiendo. 6 grados tenemos en Madrid, pero nos vamos a ir a 16 grados en la capital, 17, 18 en Aranjuez, a temperatura casi primaveral. En Sevilla, prueba de que la primavera se acerca, es la máxima, hoy ya 22 grados, y ahí aguantando, a pesar de, sin chido, el pelotón del pasmo. Hoy, uno bajo cero, humildemente, pero siempre en su sitio, Teruel, Soria, Cuenca y Ávila. Esta es la España profunda la que quiere apuñalar el de Saunada. Siempre, siempre. Tampoco en Vitoria hace calor. No, no. Y en la Gélida al Bugo, cuando se pone, desde aquellas montañas que tú ves que ya, desde aquellas murallas que ves, que solo pueden venir los pictos del otro lado del mar, porque ahí, dice, bueno, aquí acaba la civilización. El muro de Adriano. Claro, ahí están, dice, han saltado el muro, ya se vienen a Galicia, porque, claro, de allí a acá... De hecho, a eso le llaman el efecto muralla. Pues, no, pero es que son maravillosas, además, las murallas romanas, porque como son reales, eran las murallas de verdad, no esas de los grandes castillos que vienen después. Pues, no, no, las primitivas murallas básicas... Piedra ahí. Pero, pero vamos... Como el León. Lo que tuvieron que trabajar para hacer aquellas murallas. Bueno, bueno, luego hacían virguerías también, el acueducto de Segocia. Pero la muralla básica, que es la del Bugo, es que impresiona todavía ahora. Hombre, bueno. Pues todo eso, todo eso se lo quiere cargar, Santi. Bueno, el pelotón del Pasmo, uno bajo cero, muy bien. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a cinco días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Sabes de qué están hechos los envases de leche? Están hechos de polietileno, un material derivado del petróleo, gracias al cual la leche conserva intactas todas sus propiedades. En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a irnos a la bolsa, pero antes, Luis Fernando Quintero, vamos a recordar para la gente que quiere hacerse una persona de provecho, por ejemplo, un abogado de élite. Para pertenecer a la élite de la abogacía, nada mejor que el doble título ISDE, grado en Derecho, Máster en Abogacía Internacional. Recordemos prácticas en los mejores despachos desde primero de carrera. Estamos hablando de ISDE, una escuela que está referenciada en los mejores rankings, como la segunda mejor escuela dedicada a la abogacía, a los temas jurídicos, una Low School, la segunda mejor Low School del mundo. y que tiene, como digo, este doble título, grado en Derecho, Máster en Abogacía Internacional, con estancias académicas en Nueva York y en Reino Unido, y que nos van a dar toda la información, política de becas, admisiones, etc., en el teléfono 91-126-51-80, 91-126-51-80, o si quieren información, escriben un correo electrónico al correo admisiones arroba isdegrado.com. Isdegrado.com, como Vistalingrado, pues Isdegrado. Bien, vamos a la bolsa. El IBEX 35 Federico está prácticamente plano, ahora mismo cotiza en unas décimas en positivo, apenas un 0,02%, para que veas que es plano completamente. Está en 9.528 puntos, vamos a ver si consigue superar la barrera de los 9.544 puntos que han marcado los analistas. Hoy, bueno, Telefónica ha anunciado un acuerdo con la firma de inversión KKR para la venta de hasta el 40% de Telsius Telecom, veremos cómo afecta esto al mercado, porque el jueves Telefónica volverá a ser protagonista, hoy es la semana de Telefónica, la operadora presenta sus resultados, vamos a estar muy pendientes. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española en 129 puntos, el bono español a 10 años en el 1,6%. Bueno, y para quedar y tal, ahora para el carnaval y todo esto, yo no sé si a lo mejor se conocieron, claro, no existía de Gusa, porque a lo mejor se podían haber conocido, Pedro Sánchez y su acaudalada esposa, pero si tú quieres ligar y tal, nada de quedar por ahí, o sea, con el peligro de encontrarte con monedero y tal, no, no, te vas a de Gusa, y te vamos a quedar, vas a ver qué tienda más bonita, es como un expreso pero de oro, pero ¿cómo que de oro? Tú quedas con alguien en una tienda de oro, que además es preciosa de diseño aquí en Velázquez. Pues con tu invitado o tu invitada quedas fenomenal, pero como en esta vida no hay que dar puntada sin hilo, además vamos a poder enterarnos de cómo invertir en este entorno, bueno, de incertidumbre que vivimos en Europa, todo el mundo nos preocupamos por nuestros ahorros, y en Degusa nos enseñan a invertir en oro para mantener el valor de nuestra inversión a lo largo del tiempo, nos dan los mejores consejos, y bueno, pues podemos salir de esa tienda con nuestra monedita de oro, con nuestro lingotito, con la pastillita, el lingotito, que eso queda divinamente, hombre. Bueno, toda la información en el 911-982-900, o nos acercamos a la tienda de la calle Velázquez número 2 en Madrid, voy a repetir, 911-982-900. Bueno, pues a ver, noticia de interés general de la 11, Laura. Pues Blanca Marsillac y la obra social La Caixa homenajean el 24 de febrero aquí en Madrid a Adolfo Marsillac. Lo van a hacer con un proyecto teatral que tiene el objetivo de unir a las personas mayores con las artes escénicas. Este objetivo de Entreversos y Marsillac es utilizar el teatro como una herramienta para la estimulación cognitiva de nuestros mayores, por ejemplo, con la memorización de textos o con la recitación. A este evento van a acudir actores como Juan Ribó, Emilio Gutiérrez Cava, Carlos Hipólito, Juan Jartero o Silvia Marzo, además de, por supuesto, las 10 personas mayores que participan en esta obra. Bueno, esta es una tarea extraordinaria porque esto se empieza, ahora como vivimos tantos años en España, uno de los problemas es que se pierde la agilidad mental, no el uso de la palabra, sino la costumbre del uso de la palabra. Y es porque te falla la memoria. Pero la memoria tiene una parte mecánica, que es la de repetir. Y esto parece que es una cosa extraordinaria. O sea, la memorización de versos, que hay mucha gente que ya se empieza a callar, mucha gente mayor que no habla, se va aislando, dice, está sorda, no. Y es que no se atreve a hablar porque le falla la memoria, digamos, hasta de las sílabas. Oye, pues esto es una cosa que funciona extraordinariamente. Entonces Steiner dice que su gimnasia de todos los días es seleccionar un fragmento o un poema que es de los miles y miles que él ha leído durante su vida y memorizarlo todos los días. ¿Como gimnasia? Es una gimnasia. Sí, sí, es una gimnasia. Oye, y funciona, porque además el verso está creado para que lo recuerde. Para que lo recuerde. Por eso tiene música, para que lo recuerde. En el mundo actual se hace mucho más gimnasia muscular que neuronal. Bueno, yo creo que en el caso de Sánchez la gimnasia es hueca y magnesia también. Sí, sí, sí. Yo creo que un soneto ni cortito. Eso, cortito. Un soneto que cosas dice. Vamos. Será, mira, querrá decir sonito. Sonito. Ni eso. A ver. Una pausa. Una pausa y continuo, porque hay más asuntos. Después de un descenso por una estación de esquí en Suiza. Llegáis al hotel y el... Bienvenidos a la tienda de Galería del Coleccionista. Como siempre, es un auténtico placer compartir unos minutos con todos ustedes. Hola a todos. Espero que estén listos para maravillarse con lo que les vamos a enseñar hoy. David, sé que a ti este reloj te encanta y estoy segura de que a nuestros espectadores también les va a gustar mucho. Estoy seguro. Es el reloj Diplomatic, lo último en alta relojería. Una auténtica obra maestra. ¿O no, María José? Totalmente. Es un reloj impresionante. Fíjense, es de casa. Está creado con materiales de lujo como el acero antialérgico y el oro rosa de primera ley de su acabado. Resistencia, calidad y un diseño magnífico. La verdad es que es precioso. Atentos a su dial con guiloxé geométrico y fondo en relieve. Y además, este reloj cuenta con subesferas para el día de la semana y el mes y está equipado con doble uso horario. Esto es muy útil, David, ya que si tú viajas, vas a un país, tiene una hora y sabes también la hora de aquí y la de allí. Claro. Todos los detalles del Diplomatic impresionan. La tornillería del bisel, los pulsadores rematados en black enamel, la trasera grabada, el cierre de seguridad, las agujas luminiscentes, no pararía y, por supuesto, su maquinaria con total precisión que es algo fundamental en un reloj de esta categoría. Desde luego, es un reloj completísimo, no le falta nada y además, no nos podemos olvidar de su precio porque es increíble. El reloj Diplomatic puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses. Por solo 10 euros al mes, ya lo han oído. Si están buscando un buen reloj o quieren hacer un regalo de categoría, el Diplomatic es un acierto seguro. Estoy segura de que sí y si lo quieren llamen ahora al número que aparece en pantalla o entren en galeriadelcoleccionista.com e infórmense sin compromiso. Lo recibirán en su hogar sin gastos de envío, en un estuche de lujo y con todas las garantías y certificados internacionales que corresponden. Les dejamos con el spot. Hasta pronto. ¿Cuánto vale un instante? Para algunos, cada instante está lleno de un valor especial y ese valor solo puede medirse con un gran reloj. Diplomatic es la nueva edición exclusiva de alta joyería que le ofrece Galería del Coleccionista. Un reloj para el hombre de oro, el hombre de éxito. Acero de última generación. Acabado en oro rosa de primera ley con tecnología IPG, doble uso horario. Esfera embellecida con guilloché y fondo en raliene. Un reloj de gran complejidad técnica con tres subesferas y espectaculares pulsadores. De impresionante diseño. Diplomatic puede ser suyo por solo 10 euros al mes. Un reloj para el hombre de hoy, el hombre de éxito. Un reloj único porque el tiempo es lo más valioso que tenemos. Diplomatic puede ser suyo por solo 10 euros al mes con la garantía de Galería del Coleccionista. Hola a todos, como siempre estamos encantados de volver a estar un ratito más con todos ustedes. Bienvenidos a la tienda de Galería del Coleccionista. Hoy les vamos a presentar un reloj fantástico que espero que les guste como mínimo tanto como a mí. Es el reloj Astronomy. Seguro que les va a encantar, David, porque es una pieza de alta relojería de la prestigiosa firma suiza Lanscott y eso se nota en cada detalle. Tiene todo lo que se espera de un reloj excelente. Su acabado en oro de primera ley lo convierte en una pieza muy elegante y su maquinaria automática de 21 rubíes garantiza la máxima precisión. A mí lo que me fascina es poder contemplar su movimiento automático que funciona sin pilas ni cuerda a través de la trasera. Es todo un espectáculo. Astronomy es una obra maestra en emisión numerada y forma parte de una oferta muy especial de Galería del Coleccionista porque ahora pueden conseguirlo en pequeñas cuotas de solo 10 euros al mes sin intereses. Eso no algo increíble. Pues claro que sí. Si están buscando un reloj para ustedes o quieren hacer un regalo con el que acertarán sí o sí, Astronomy es una opción segura imagínenselo como regalo de aniversario para su marido o de cumpleaños para su padre o ese hijo que de verdad se lo merece un nuevo trabajo un compromiso nunca es mal momento para sorprender a alguien especial. A mí me encantaría un regalo así María José así que ya sabes ahí te lo dejo. Bueno, lo pienso pero mientras vamos a explicar cómo conseguirlo. Claro, si les gusta solo tienen que llamar al número que aparece en pantalla o entrar en galeríadelcoleccionista.com podrán informarse sin compromiso y reservarlo lo recibirán con todos sus certificados y garantías y en un estuche de lujo. De lujo más fácil imposible Astronomy un reloj único con movimiento automático a la vista de 21 rubíes oro de primera ley emisión numerada de la firma suiza Landscott por solo 10 euros al mes sin intereses. Y como siempre con todas las garantías de galería del coleccionista. Les dejamos con el spot hasta pronto. Cada vez que el hombre sueña mira a las estrellas. Así nació un sueño de reloj un reloj que tenía que llamarse Astronomy porque Astronomy es el reloj automático de Landscott inspirado en la belleza y el encanto de los movimientos celestes. Un reloj que solo la tradición relojera suiza de una marca como Landscott podía hacer posible. Sus tres subesferas que indican el día el mes y la llegada de la noche su acabado en oro de primera ley con tratamiento IPG y sobre todo su corazón de 21 rubíes visible por la trasera para disfrutar de un mecanismo que se mueve con la precisión de los astros en el espacio. Un reloj así puede ser suyo ahora gracias a una edición limitada y numerada de galería del coleccionista. Haga su reserva hoy mismo y podrá conseguir su Astronomy pagándolo si lo desea en cómodas cuotas mensuales. Astronomy el reloj automático de Landscott inspirado en el firmamento con la garantía de galería del coleccionista. Cuando decides hacerte un seguro de salud puedes hacer dos cosas o te vuelves loco cuadrando números o contratas tu seguro de salud Aegon donde cuentas con más de 37.000 médicos desde 39,95 euros sin copago. Compruébalo tú mismo en Aegon.es Aegon asegura el mañana. Federico con Federico Jiménez Los Santos Bueno, vamos a recordar que es que novela en su ley es ya es un fenómeno tal es que se volvió agotar el stock ahora con las ampollas Bueno, las ampollas ahora el último producto es el regenerador capilar que tiene maca andina No confundir con el parterre de bono que eso es pues fruto de como decía el césped que llega un americano llega a Inglaterra y le dice a un señor que estaba en la universidad de Cambridge ahí y tal dice ¿y cómo se consigue este césped? Dice pues es muy sencillo regar cortar regar cortar y así 700 años es que nosotros no hemos tenido tiempo en cualquier caso a todos aquellos que vayan a por el regenerador capilar el champú o cualquiera de los productos de Núguela en su vida o punto de venta y no lo tengan que tengan paciencia que lo van a reponer esta semana lo están reponiendo todo empezó ya el champú las ampollas y ahora el regenerador el champú es un clásico el champú premio les acaban de dar el premio de Squire Magazine al mejor producto capilar del año 2016 Federico así que bueno cuando se se premia un producto es porque funciona quien tiene muy buen pelo es el fiscal Orrac que le he dejado hace unos minutos en Televisión Española ahora lleva un teñido en su ronda televisiva manifiestamente mejorable o sea ese teñido ya quedaba antiguo cuando Lola Flores era novia de Manolo Caracol o sea ese teñido es años 50 es un caoba embrujo de milurgia es un caoba autártico los teñidos masculinos no suelen ser muy sobre todo sobre todo este sobre todo lo hay yo conozco alguno que está muy logrado pero es que va a la perquería de su señora no será el de rato en la línea del presidente del gobierno ayer Orrac hoy ya habla del trauma de los que han sido absueltos del trauma que padecen las personas que han sido absueltas en el caso de los y en el diario El País caso no es una sentencia más en una tribuna que hoy firma Norberto de la Mata el catedrático de Derecho Penal él se hace la siguiente pregunta y creo que es interesante dice que llama la atención no ya la sentencia sino todo el procedimiento incluido la instrucción a mí dice el elevado número de absoluciones en relación con el número de acusados y el elevado número de delitos no considerados probados entre otros todos los concernientes nientes a las comunidades de Madrid y Valencia me provoca algo que bueno, le provoca al autor algo que dice que no le cuadra no, pero a mí lo que me asombra es el nivel de subterfugio y de embaucamiento y de embeleco y de en fin de embuste de trola que nos están mintiendo vamos a ver o sea, primero el Ministerio de Hacienda actuó de una manera sistemáticamente prevaricadora mintiendo y protegiendo las mentiras de la absuelta de la absuelta a la que Maruenda ahora quiere que represente a España por ahí Maruenda no bueno, bien bien, pero bien, de acuerdo pero en la razón pero en la razón bien esto es la tertulia en esta tertulia esto es como tiene que ser bueno, pero pero vamos a ver ¿por qué por qué Camps y por qué Gallardón no se sentaron en el banquillo de Matas? magnífica pregunta pero vamos a ver ¿por qué Matas que es el único que ha colaborado con la justicia le han caído tres años y cuatro meses por decir la verdad que la dijo aquí en esta emisora y dice pero Federico ¿cómo no le iba a dar el dinero si es es el yerno del rey? digo, pues no dándoselo yaume claro eso es muy fácil decirlo ahí pero hay que estar aquí claro los veranos de Marta Gallá Chocutúa Selena Scott y Langostino de Grecia bueno la conclusión es que aquí la omertá es lo que mola y lo que resulta es que una omertá de un tribunal de Valencia que ya quitó de medio a Camps y a Rita que en paz descanse pero el colmo es que en Madrid en Madrid en el ayuntamiento de Madrid donde ha dejado una deuda gigantesca dejó una deuda de 7.000 millones de euros el infame Gallardón infame en el sentido anglosajón del término infamous o sea este tío le dio solamente una partida que conocemos no hay por qué pensar que es la única que cogen haciendo honor al sonido fónico de su apellido le dio 120.000 euros a cambio de un folio en una cosa que dicen que es un estudio sobre la ciudad y el deporte que quiere básicamente se resume en que en las ciudades se hace deporte cosa que hoy que juega el Atlético de Madrid mañana juega el Real Madrid y en Madrid están van a estar los dos mejores estadios del mundo el de Real Madrid el del Atlético de Madrid todo el mundo sabe que se hace deporte siempre se ha hecho deporte en Atenas hacían deporte la maratón fue una batalla pero luego ya fue una carrera en fin siempre se ha hecho deporte 120.000 euros yo he leído el folio ese asqueroso da vergüenza leerlo 120.000 euros robados a los madrileños Gallardón no solamente no se sentó sino que artilló el pacto del cortafuegos que nunca se ha ocultado para que se sepa en los medios judiciales y en los medios periodísticos que el gobierno no estaba por absolver a la Infanta y a Ordangarín ya veremos que es en lo que estamos bueno es que Camps 3,7 millones de euros dice dice la sentencia dicen esas tres magistradas a las que todo el mundo defiende ahora por su absoluta independencia no digamos talento y dignidad dice que es dinero a precio de mercado ¿de qué mercado? el mercado de humo los Juegos Olímpicos del Mediterráneo que ni eran juegos ni eran olímpicos ni eran del Mediterráneo ni existieron jamás o sea 3.700.000 euros pero si no lo cobra el Valencia Fútbol Club entero o sea la plantilla del Valencia no cobra 3,7 millones pero ¿cómo que precio de mercado? y dice la sentencia que lo contrataron como deportista no como yerno del rey vamos a ver o sea pero vamos a ver o sea a mí lo que me joroba no es que absuelvan o no absuelvan a mí lo que me joroba es que me tomen por imbécil y encima que digan pues salió Mariano echándonos la bronca ¿qué hace Mercedes? cogen debería devolver lo que cogió ¿qué hace Camps? a Camps lo crucificaron por los trejes pero los 3,7 millones como pasaron por Zarzuela y el pacto de cortafuegos lo hace Gallardón entre otras cosas para tapar lo suyo y Mariano le ha metido la bofetada que se le tenía guardada a Felipe VI desde la embestidura de Sánchez y que se la juró y se la ha hecho pues ahora diciendo hay que ver lo que han sufrido y el dinero robado el dinero público robado que no han devuelto la jefa de la banda que naturalmente es la Infanta el otro es un manobra es un analfabeto el otro ha estado para pegar pelotazos y poner la cara y el talento y la soberbia la tiene la Infanta naturalmente pero ¿cómo es esto? o sea ¿cómo es posible que nos estemos tragando esta versión esta verdad oficial o judicial que es es una tomadura de pelo monumental pero eso la tragan los medios la gente no se la traga no, la gente que se va a tragar se produce el mismo fenómeno que está dando lugar a que los populismos crezcan que es que todos los medios tan ligados por la crisis del papel por la crisis de los medios al poder político todos los medios dicen una cosa que la gente ve que no es así y acaban saliendo por los cerros de uvedad pero los medios dicen cosas distintas o sea yo ayer bueno yo ayer en ABC hoy es martes yo ayer en ABC publicaba una columna en la que digo que la justicia y la credibilidad judicial del sistema judicial ya muy mermada en España sale muy tocada de esta sentencia precisamente por eso porque las personas normales yo he estado este fin de semana en Asturias el pescateo la gente con la que hablas normal en la calle no entiende nada es que no entiende está indignada porque no entiende perfectamente a ver porque a los de Baleares los condenan y a los de Valencia no porque el juez instructor dice una cosa y los otros dicen lo contrario porque el fiscal es que es que la credibilidad del sistema judicial y esto lo ha publicado ABC y a mí nadie me ha dicho nada los medios de papel dicen cosas distintas bueno no hay articulistas en medios donde los articulistas son libres exactamente no el país y esta es una prueba en ABC desde luego no somos menudo catedrático lo que eneve ojo ojo al análisis hay que decirlo atiende Isabel el análisis radical que hace este hombre no me cuadra la sentencia o sea ser catedrático no me cuadra y eso que quiere decir eso quiere decir que no se atreve a decir nada distinto de lo que dice el periódico que institucionalmente dice que esto está muy bien bueno ahora hay que esperar a ver si si se lo da el supremo yo no conozco la sentencia en sus en sus términos son 700 folios pero yo me he leído los cuatro en los que exonera la infanta son una vergüenza una vergüenza o sea es que es intolerable yo entiendo la presión que hayan tenido las juezas de hecho nueve meses o sea es una sentencia embarazada y embarazosa nueve meses de embarazo la sentencia que por cierto nunca trascendió lo cual demuestra que cuando los jueces quieren no trasciende nada por supuesto eso te leí una bitácora tuya es así cuando el juez quiere no trasciende pero por ejemplo otro amigo mío Arcadi Espada que ha cargado contra el juez Castro y tal increíble lo que estaba contando que defensa tenía el juez Castro cuando la zarzuela con Javier Ayuso el día en que decidió imputar a la infanta cargó contra el juez y defendió al juez Zorrac cuando Mariano Rajoy ha dicho hace tres años en Antena 3 a la infanta le va a ir bien cuando el ministro de justicia y el fiscal general del estado organizan la fiscalía en lugar de como defensa del ministerio público del interés de los ciudadanos como defensa particular de una parte de una de una acusada cuando Hacienda hace y desarrolla y cuando Hacienda da como verdaderas bueno declaraciones que reputa a ella misma falsas y hace y hace desaparecer 11 fincas en Tomelloso 11 las fincas voladoras de la infanta en Tomelloso pero aquello aquello era un error Federico como va a ser un error pero el argumento publicamos y buscamos las fincas y había una de las fincas era una casa de planta baja que yo dudo que aquello fuese propiedad ni de la infanta ni de práctica perdona tú sabes que la infanta y Urdanga también tienen una nave en Tarrasa tú digas y que tienen una nave en Tarrasa pues chico el avidad dólar cuando la gente es avariciosa compra cualquier cosa lo cierto es que dijo que se habían confundido por el carnet y claro el DNI es el 4 claro el carnet 4 el número 4 no se puede confundir con ningún DNI pero pero es que mintió sistemáticamente Hacienda mintió sistemáticamente la sentencia podría haber dicho dado que Hacienda no ha querido darnos los datos fidedignos y tal no podemos condenar pero conste que es porque en la instrucción el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía no nos ha dado los elementos probatorios que necesitamos muy bien sería la verdad pero tampoco se puede confesar la verdad no sea que tenga una inspección Montoro o sea en el fondo estamos otra vez en la humerta estamos en el 11M esto ha sido Al Qaeda en venganza por la guerra de Irá pero si no ha sido Al Qaeda y no ha sido en venganza tiene que serlo ¿cuántos medios de internet han editorializado contra la sentencia? dos libertad digital y voz populi dos dos ¿cuántas radios? una esta es la realidad pero lo peor es que al final lo que se va por el sumidero es la credibilidad repito de la justicia del sistema judicial pero ya no tenía ninguna pero ahora menos pero es que es gravísimo que en un estado de derecho una parte muy importante de la ciudadanía desconfíe de la justicia bueno los que han tenido trato con ella muchos y los que no han tenido trato con ella muchos más todavía por supuesto entonces al final esto evidentemente degrada la calidad de la democracia y en vez de en vez de tomar medidas políticas o sea legislativas para limpiar la justicia para despolitizarla para garantizar que realmente sea un poder independiente del estado que es lo que tendrían que hacer en vez de eso se meten con quienes dudamos oiga usted no nos den motivos no nos den motivos para dudar y no dudaremos que sigue haciendo oposiciones a estrella de la televisión o sea ORAC quiere ser Rosa Benito o sea porque ese es el nivel que puede llegar no puede ser la pantoja porque aunque canta lo suyo canta pero realmente la canción española no la domina y habla fatal bueno ORAC ahora ahora dice que es que es que el trauma que tienen los absueltos oiga no el trauma lo tenemos los españoles a los que nos han robado y ahora nos han tomado el pelo y por cierto a los que dicen que es que hay que ver claro la han tratado es que ayer decía ORAC que en el banquillo se sentó la infanta por ser quien es no la infanta ha sido absuelta por ser quien es pero se sentó por robar por robar dinero público dinero público que no ha querido devolver que no quiso colaborar con la justicia que llegó a decir que no sabía lo que era una cuenta corriente y lleva 30 años en la casa o sea es que nos toman por imbéciles a mí que me suban los impuestos que me multen y tal pero que me traten de tonto chico ya es el último orgullo del pobre o sea tonto será tu padre o sea es que ORAC acaba de hacer unas declaraciones que si yo tuviera dinero para es decir es que me iba por él y no paraba hasta crucificarlo porque además en la justicia siempre hay un juez en España por una injusticia por una justicia es repugnante pero es que sigue ayer estuvo todo el día todo el día luego ya haciendo de de coche escoba de Mariano Rajoy que llegó defendiendo a Mercedes Cogen y supongo que el saqueo del Ayuntamiento de Madrid pero no defiende a los que condenaron a la milagrosa que esta no fueron 120.000 euros fueron 20.000 y le han caído 7 años de cárcel y era del PP en Valencia condenada la semana pasada de esa no se acuerda y de un niño de un joven condenado a 3 años de cárcel por robar una bicicleta también en Palma de Mallorca de eso no dicen nada o sea pero es que nos toman por necios y dos chicas el año pasado en Madrid que cumplieron ingresaron en la cárcel por haber utilizado una tarjeta de crédito robada en el corte inglés por importe de 600 euros hacía 8 o 9 años una de ellas siendo menor de edad y entraron bueno vamos primero a los oyentes y si nos da tiempo al trauma de Rack que empieza a producirme a mí un trauma o sea yo ver a un tío un cara dura que en lugar de ser en el estricto sentido sin vergüenza o sea que sin vergüenza ninguna un tío que ha hecho de abogado o defensor de una más que presunta delincuente de la jefa de la banda que ha saqueado los fondos públicos no solo empresas privadas que ha atacado a todas fondos públicos 3,7 millones en Valencia 120.000 euros en Madrid 2 millones 2 millones en bueno y se me olvida el ayuntamiento de Alcalá de Henares socialista que también saquearon una noche de reyes o sea que encima encima esté en campaña contra los pocos medios que le vamos la contraria es que manda nariz pero además que hace un fiscal en las televisiones como si fuese pues que quiere ser estrella él quiere ser Manujita Díaz el señor general de Poder Judicial debería respetar respetarse es que no está para eso no se respetan a sí mismos como los van a respetar hombre y luego quieren que los respetemos a ver los oyentes precisamente ayudan a Rajoy a explicar a los españoles la sentencia del caso ya que tenía dudas y también hablan sobre la última ocurrencia de Manuela Carmela le dicen que si quiere enseñar una casa en un barrio adinerado que puede enseñar la suya empezamos la finca del las fincas del espinar también las recuerdan la cocina de las madalezas no se os parece por el caso no don Mariano dice usted que qué le decimos a los españoles después de tantos años que han estado la Cristina Cristina tenía que ir a la cárcel quizá más que Udangarín después de oír a Mariano es decir que las personas que lo han pasado mal hay que realitarlas todos sabemos a quién se refiere este hombre o es un subvergüenza o este hombre desvaría señora Carmela porque no hace usted una guía para ver cómo es una casa en el barrio del conde de Orgaz que es donde tiene usted su casoplón y otra en el barrio de Orcasitas y ya de paso también por qué no hace la diferencia de sueldo lo que gana una persona de Orcasitas de Móstoles a lo que gana ella y su correvidile terminará por quitar las casas de los ricos para meter a cuatro o cinco familias pobres me parece muy muy estupenda la propuesta de Carmena de hacer libros para que los niños aprendan así que yo le propongo a señora Carmena que haga un cuento en el que diga a ver a quién se parece señora Carmena en el cuento de Blancanieves a Blancanieves o a la bruja bueno esto es el delito de odio o sea esto es incitación al delito de odio y en los niños claro esto es incitación al odio además de que es Alamanca habla porque claro como ella vive en Conde de Orcas que es más caro el ejemplo que ponía del que yo he visto ilustrado que no sé si me imagino que no lo habrá puesto que se habrá ilustrado por cada uno de los periódicos es la esquina de la calle Goya con Arbaez donde estaba la cervecería Santa Bárbara pues hombre más típica Cruz Campo bueno pues típica clase media como Crisicba clase media como Chamberlain no pero vamos a ver es que esta tía la abuela de la lata que está para allá pero es más mala que la china que no sabe lo que es Orcasitas no ha estado en su vida no ha estado en su puñetera vida en Orcasitas pero esta tía es millonaria esta tía compró medio despacho con dinero negro dinero en metálico que ya me dirán una jueza de donde saca el dinero negro su marido que era el encargado de urbanismo es decir de arruinar el urbanismo de Madrid en tiempos de tierno cuando fue a engañar a los chinos y naturalmente los chinos no se dejaron engañar perdió dinero perdió dinero pero en vez de pagar a los que les debía estuvo un año sin pagarles y luego hizo un alzamiento de bienes se compró un Lexus él tenía Lexus pero hizo un alzamiento de bienes y se llevó la pasta a nombre de su señora a la finca del Espinar porque tienen una luz en fin una fructuosa finca en el Espinar otros dicen que dos también casoplón en Ibiza bien ese alzamiento de bienes que los los obreros los trabajadores que eran arquitectos y estaban registrados como falsos autónomos por Carmen y su marido como delineantes y no sé alguno como Ujier no les pagaba en un año vinieron a denunciarlo a el radio se denunció por supuesto nosotros no recibimos ni un anuncio del Ayuntamiento de Madrid lo cual por cierto es un delito uno de los habituales de este consistorio compuesto en buena parte por delincuentes asaltacapillas antisemitas guillotinadores y malhechores propagandistas del odio propagandistas del odio y de todo lo que ha habido y por haber bueno llega el juez de Segovia y dice realmente el alzamiento de bienes del señor Carmena y la señora Carmena es es un escándalo la desprotección de los trabajadores es produce pena pero como ha sido en Madrid y esto no es Madrid yo archivo el caso y dice ¿por qué no lo devuelve a Madrid después de haber estudiado el asunto? hombre porque Carmena tiene una banda como decía Loquillo porque yo tengo una banda de rock and roll pues yo tengo una banda de jueces progres y entonces el del espinar reconoce que es un alzamiento de bienes escandaloso pero como ha cruzado el túnel de Madrid a Segovia ya no rige y entonces el Estado de Derecho no solamente se suspende sino que se pone la venda a la justicia para Carmena porque para otros se la levanta cuando corresponde esta tía es la que ahora quiere predicar el odio por barrios de Madrid pero es que yo hace falta ser malvada y siniestra aunque la señora Carmena fuera un dechado de virtudes y fuera pobre y viviera en Orcasitas me da lo mismo no pero es que además eso solo lo hacen los ricos ningún pobre ningún pobre jamás los que hemos nacido pobres nunca jamás un pobre un pobre jamás habla mal de los pobres lo que quiere es mejorar su situación pero da igual aunque hubiera nacido hubiera nacido o sea inducir el odio entre niños encima inducir el rencor y el resentimiento entre niños que son especialmente vulnerables a ese tipo de mensaje pero que es típico de millonarios que eso es de millonarios que la gente humilde que la gente humilde los que hemos nacido y gracias a Dios porque es que además algunos que nacen imagínate la dinastía pitita etcétera o sea fatal niños bien mira Errejón más niños bien que Errejón que en paz descanse pero lo fundamental nadie nadie entre la gente que nace en una familia honrada nadie aspira a otra cosa que a mejorar su convicción primero que en Orcasitas ya no existe Orcasitas lo que era el barrio de Orcasitas que era uno de los barrios que se hicieron después de la guerra cuando la reconstrucción porque no quedaba en casa no había no había pisos no había pisos eso se tiró se tiró ya con tierno de alcalde empezó y se hizo un barrio nuevo que está más allá que las casas ya no son ni mucho menos lo que eran claro sigue siendo modestas de familias modestas pero que no es la Celsa vamos o sea no es la CUTE lo otro eran pues unas casas muy bueno muy de posguerra hechas de inmediato bueno pero a mí lo que me indigna es que esto solo hacen los millonarios comunistas o sea solamente un niño rico puede predicar el odio a los pobres porque cualquiera que haya nacido en una familia modesta lo que quiere es mejorar su situación o sea no perjudicar a otro lo que quiere es vivir no en el barrio Salamanca que es un barrio de clase media y en la parte norte de clase media tirando a baja no no a la moraleja lo que quiere es vivir en la moraleja como Cebrián si te fijas Federico si tú ves por ejemplo el origen familiar y patrimonial de algunos de los más destacados miembros de Podemos casi todos son hijos de papá por supuesto incluido y sin embargo si veis algunos de los líderes del Partido Popular sus padres eran humildes trabajadores que ellos han visto como dices tú la posibilidad de mejorar pero ¿quién cambia la política en Inglaterra? la hija del tendero Margaret Thatcher que valía más que toda la aristocracia junta bueno vamos a hacer una pausa y si nos da tiempo ¿por qué odiaban a Nixon? claro porque era pobre pues no era un Kennedy es decir no era un nazi ladrón como don Joseph Kennedy bueno vamos a hacer una mini nano pausa si nos da tiempo metemos lo del trauma o rac que está empezando a provocarme a mí un trauma aquí que no sé qué voy a hacer con él es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos un estilo de vida saludable como la dieta y el ejercicio físico junto con Divecol Forte de Mundo Natural ayuda a disminuir los niveles de colesterol gracias a su aporte rico en levadura de arroz rojo cardomariano y coenzima Q10 disminuye la absorción de colesterol y aumenta su eliminación a través de las sales biliares reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares protege tu corazón protege tu salud tiene cocina americana cuando cocinemos va a leer toda la casa así nos obliga a cocinar sin freír nada entonces te gusta esta yo me veo aquí pues es esta nuestra habitación tiene gotelé gotelé va a volver a ser tendencia cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca para que soñar cueste menos Bankia bueno vamos a ver aegón por si nos da un telele o sea por ejemplo oyendo a orrac a cualquiera le puede dar una alferecía total un paralís un síncope bueno pues aegón porque además la cosa se puede agravar si de repente llevas a tu seguro de toda la vida y resulta que no están cubiertas todas tus necesidades con aegón no pasa eso Federico hay 37.000 especialistas a nuestra disposición tenemos más de mil centros también en toda Europa habitación individual el seguro dental por el mismo precio si nos hacemos de aegón en familia a partir de 3 es suficiente y todo desde 39,95 y muy importante 5 pagos llamando al 900 177 177 900 177 177 y en habitación individual porque el hombre cuando se reúne pierde entonces un viejo apotecma campesino liberal que tiene su razón de ser bueno antes de acercarnos al corte inglés y para que la señora de Orrach que la última vez que se presentó en Madrid que lo descubrimos en la fiesta de no sea de él o de Vanity Fair la señora llevaba repetía vestido de bola de navidad con cola etcétera pues pues lo mejor es que escuchemos al traumático fiscal porque todavía es fiscal que está haciendo el tour de las televisiones como Chabelita a ver que le cae los efectos reputacionales para una persona o empresa sometido a un proceso penal son terribles es cierto hay que conjugar dos factores la transparencia que se ofrece a través de las informaciones que aparecen en los medios de comunicación y el derecho a perseguir que tiene el Estado respecto a los delitos relativos a la corrupción conjugar estos dos factores puede llevar a casos traumáticos sobre todo cuando dices que el Estado tiene derecho el Estado no tiene derecho el Estado tiene obligación en tu caso lo que has hecho es defender el derecho particular de una persona a la que deberías haber acusado para trauma el deber a un fiscal convertido en la no sé es que no sé muy bien a qué folclórica referirme porque la respeto a casi todas pero pero ya está ya está pidiendo está pidiendo ya empleo el otro día no aparecía Basile y después de bajar las escalenatas con su señora con la cola y tal volvió a subirlas para hacerse el encontradizo y por fin un cuarto de hora después no sé qué hacía Basile que no salía y dice hombre Paolo qué casualidad pero ahí estaban Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Jimeno que en cuanto lo vieron dice aquí hay tomate y efectivamente lo hubo bueno pues mamá quiero ser artista el 30 de abril ya pasó a estar en situación de excedencia y a dedicarme a la abogacía un proyecto de futuro que un proyecto que llevaba aparcado muchísimo tiempo y ya necesitaba cambiar de ciclo y emprender nuevos proyectos y nuevas motivaciones que va a abrir el bufete de tráfico de influencia fiscal se entiende pero este que dice a lo mejor no sé todavía estoy pensando si le nombro una fianza determino una fianza pero vamos a ver peligro un plató de televisión pero que dice usted pero además quiere ser artista y anuncia que ya se retira de la fiscalía y abre despacho pero claro yo lo había dicho sí pero también quiere también quiere algo en Telecinco porque aquí por querer lo queremos todo y lo queremos ahora yo en el corte inglés yo me conformo con el corte inglés que ya es bastante hombre está muy bien además vamos a a disfrazarnos que ya no queda nada pues fíjate que se ha disfrazado de fiscal todo este tiempo y ahora se va a disfrazar de abogado imagínate le van a contar a este disfraces o sea hay una larga tradición que pasan de la fiscalía y de la judicatura a los despachos hombre y además después te sorprendes a los que defienden porque defienden a los más malos hombre claro porque son los mejores pues es el momento mira disfraces de pirata de indio de astronauta de cocodrilo de león de policía 26,95 se llevan muchísimos estos y muchos otros más así que resulta muy divertido ir con los chavales ya a comprarlo y las pinturas para la cara y estas a los mayores también les gusta lo de disfrazarse bueno puedes disfrazarte de fiscal chilicagua por ejemplo incluso pintarte la cara y decir jau jau manitud tal incluso desde la fiscalía defienden a los más malos a menudo hombre bueno vamos a ver a ver Juan Pablo Polvarino buenos días Federico dime la última novedad si es que sabemos algo del disparatado Sánchez o no de Pedro Antonio Sánchez o de Pedro Sánchez bueno es verdad es verdad es verdad es verdad pues yo creo que el de Murcia ese va camino de un trauma porque además Mariano nunca ha defendido a los suyos bueno Mariano defiende a Mariano bueno o sea Rajoy pero además que a Lerden es verdad Rajoy no porque en el marco de este caso auditorio el presidente murciano Pedro Antonio Sánchez si que es verdad que es cierto que se comprometió a dejar la presidencia si era bueno si era imputado si era citado a declarar como imputado no imputado si era citado a declarar como imputado esta mañana hay desayuno informativo con el ministro de justicia con Rafael Catal en el Hotel Villamagna y allí ha hablado de Pedro Antonio Sánchez y ha trasladado también a la opinión pública cuál es la opinión el parecer del Partido Popular en este caso así que vámonos para allá si te parece Federico Fernando Lorente que tal buenos días que tal buenos días antes ha hecho una alusión a la Infanta Catal ha hablado textualmente de la presunción de culpabilidad que hace un daño irreparable quiere acabar con la acusación popular y reportar a la Fiscalía como instructor único y sobre el presidente de Murcia propiamente imputado por una adjudicación presuntamente irregular entiende que no es el momento todavía de depurar responsabilidades yo creo que tenemos suficientes antecedentes suficientes precedentes recientes incluso como para que nos preguntemos si no hemos aprendido nada todavía todavía no hemos aprendido el que es muy conveniente tener la prudencia tener la mesura de esperar a que haya conclusiones materiales para exigir responsabilidades bueno pues yo recuerdo al PP exigiéndolas cuando el PP era el PP y no esta basura en que se ha convertido basura bueno fructuosa para los que trincan de la cosa pero que no representa ya lo que fue el Partido Popular que cosas no dijo de la corrupción del Partido Socialista que cosas no dijo de Zapatero que cosas no decía del Faisán que cosas no decía de Bono el Partido Popular no hemos aprendido nada catalán en Codere reina de las tragaperras de donde por cierto no existe noticia de que te echen en falta o sea que hace un ministro de justicia viniendo del juego a la justicia camino del tocomocho de la bolita a la bolita donde está la sentencita o sea es que que jeta tienen estos tíos encima nos echan la bronca o sea nos roban absuelven a los que nos roban y encima nos atacan nos insultan y nos abrancan Bueno la portavoz del gobierno murciano Noelia Arroyo ha defendido que Pedro Antonio Sachi dice no está imputado formalmente todavía es verdad que muchas veces en este sentido Federico nos perdemos en el lenguaje judicial porque dice está citado a declarar como investigado dice no está imputado formalmente porque no se ha abierto juicio oral contra él por tanto no están acreditados los delitos pues es en eso en lo que nos estamos moviendo Chávez y Griñán lo mismo y que decía el PP de Chávez y Griñán cuando estaban con el caso de los Eres y decían exactamente lo mismo el mismo argumento no están imputados porque no se ha abierto juicio oral les han llamado a declarar pero no están imputados si es que es lo mismo el argumento es el mismo pero el argumento es exactamente el mismo es el escalón procesal bueno y luego por último un par de cosas más Federico Irene Montero va a comparecer hoy por primera vez va a ser a eso de la una y pico casi ya nos van a dar las dos de la tarde para verla como portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados sobre qué va a desarrollar su talento su oratoria fluida bueno hay muchas cosas sobre las que Bola se va a hablar esta tarde en el Congreso pero bueno ella le van a preguntar de qué va a hablar ella bueno sí claro qué pinta ahí que da una rueda de prensa da una copa con un arraco no da una rueda de prensa los periodistas le preguntan por los asuntos que se van a tratar mañana sesión de control y esta tarde comienza el pleno el Congreso de los Diputados yo solo le haría una pregunta ¿os casáis? no sé por qué verdad que esa no se la van a hacer Federico pues chico yo es la única que le haría porque ya es el único que le falta sinceramente y luego hay una reunión sindicatos y patronal de los estibadores bueno con la mediación del Ministerio de Empleo en el escenario neutral que han elegido es el Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo a mí lo que me encanta son las estibadoras que dice que ya está bien el monopolio sindical que ellas quieren trabajar que no les dejan pues claro los de Algeciras claro y los estibadores le dicen que a fregar exacto es que es este y la izquierda antimachista y el feminismo oficial y tal a las estibadoras o a las que quieren ser estibadoras que les den claro pues esas no tienen derecho si la reina del machirulo o esposa de o contigua o adjunta o cuotidie que decía Quevedo la cuotidie o sea la de todos los días pero si esta defiende a Bódalo pero si esta defiende al cañamero que atracaron Mercadona y apalearon a una embarazada a patadas si su su cuotidie decía que a una periodista molesta la azotaría hasta sangrar efectivamente y habla de machirulo hay que echarle en fin vamos a la crónica rosa como vamos fatal de tiempo te doy tres titulares uno Gigi Howard rompe su silencio habla con Martín Bianchi en Vanity Fair Federico y le dice cosas como por ejemplo si la verdad es que que coincidencia que el día después de la sentencia y con la reina con su medallita recién recibida en el liceo la emérita en el liceo recibe la medallita ayer y eso y queda bastante bien dentro de lo que cabe y hoy nos desayunamos con esta entrevista en la que entre otras cosas cuenta que tiene un hijo que ha nacido de un tratamiento porque es madre soltera y dice que de cirugía plástica nada que ya no piensa tocarse la cara así que me imagino que habrá otras reinas bueno inseminación ya la tenemos que están ahí ya la tenemos liada tiene tres años el niño si si pero si es la inseminación alguien ha puesto la semillita puede estar ahí guardado yo que se en fin hablaremos de Isabel Pantoja que ya está en Chile para iniciar su gira americana viajó antes de ayer en primera clase el resto de la compañía y la turné pues si van efectivamente siguiendo la desde la clase turista hablaremos de Alejandro Albalá que dice que cómo define que se haya filtrado todo esto de su su matrimonio si flipa ah que flipa yo flipo yo creo que está ya ya puede entrar con Zebrean en la academia es muy de es muy de es muy de esa generación la verdad y hablando de giras Fran Rivera que también está por ahí en las Américas haciendo las Américas le han robado en un hotel todo el dinero que tenía en la cajita registrada ¿cómo se llama? la caja fuerte y nada pues lo ha contado en redes sociales que ahora los famosos sabes que utiliza mucho esto de las redes sociales para denunciar una marca de potitos o una marca de hoteles ¿y cómo sabes que realmente le han robado? claro esa es otra me imagino que estaba en la caja fuerte del hotel eso lo tiene que no estaba en la caja fuerte del hotel pero si dices que lo dejaste en la caja fuerte de tu habitación o no bueno hablaremos de Lucía Villalón que también ha roto su silencio ayer estuvo hablando con Dani Carande por ejemplo y la verdad es que queda mal el futbolista chicharito fatal un tío que se llama guisantito no puede ser que queda mal esta noche exactamente esta noche esta noche a ver Atleti Atleti vamos a la crónica es la mañana es